Unos 20 trabajadores técnicos, docentes y administrativos de base y por honorarios de la Coordinación Regional del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero iniciaron un paro laboral para protestar por el recorte presupuestal que aplicó el Gobierno del Estado a los programas que lleva a cabo ese organismo. Desde las 8 de la mañana, los inconformes se plantaron en la entrada de las oficinas regionales y colocaron pancartas en las que manifestaban sus exigencias, entre ellas, respeto a 50 más 1 de las sedes de aplicación de exámenes, no a 75 o 65 por ciento, respeto a los responsables de puntos de encuentro como parte fundamental de la operación del servicio del IEHAC y que se autorice 100 por ciento de presupuesto para la aplicación de exámenes de febrero durante todo el año. La inconformidad es donde nos están afectando a nosotros en campo, nos están quitando sedes de aplicación, nos están dando dos sedes por cada técnico docente, cuando muchos compañeros y su servidora tenemos hasta 4, 5, hasta 10 sedes. ¿Esto en qué les afecta? En nuestras metas que tenemos por año. ¿Las metas que les piden al año? Nosotros manejamos un POA, que es programa operativo anual, donde se nos marcan metas en los tres niveles, que es alfabetización primaria y secundaria. ¿Esto a ustedes económicamente les repercute de alguna manera? ¿Dejan de ganar o algo así? En lo particular a nosotros no, porque nosotros tenemos nuestra quincena, pero a nuestras figuras solidarias sí, porque no toman ningún ingreso, porque ellos se les paga por productividad, por cada examen que acredita, se les da su compensación, no es un sueldo. Leemos también que redujeron el número de exámenes, ¿no? Así es, es lo que les estoy diciendo, son las sedes de aplicación, no las están dando ni por mitad, nos están dando dos sedes por cada técnico docente. ¿Esta situación ha originado que la gente deserte, que se deje de interesar, que se salga del programa? Lógico, claro que sí, porque todo se viene abajo, su trabajo de campo que hacen, la incorporación de educandos. O sea, ¿se refiere usted a los técnicos docentes, a los que dan las clases, se puede decir? Me estoy refiriendo a las figuras solidarias, que son los asesores. También se está afectando al responsable del punto de encuentro, ¿sí? El responsable es el que se encarga de formar los círculos de estudio y darlos en una comunidad X. O colonia. O colonia. Pero esto también ha afectado el que se salgan los alumnos, vamos a ponerles así, los alumnos se salgan de la capacitación. Sí, sí, porque desertan por la atención que ya no se les da, como debe de ser, ¿sí? Cada mes deben de estar aplicando su examen, contestan su módulo y si no aplican, lógico que se van atrasando y es lo que nos lleva a cabo a desertar. ¿Por cuánto tiempo va a estar este paro laboral? Esperemos que se solucione pronto, por eso estamos haciendo este paro, para que se nos respeten nuestros derechos como trabajadores. Como trabajadores. ¿Han tenido ya algún contacto con alguna autoridad? Allá arriba, el director. ¿Ya los mandaron a llamar? Ya el sindicato intervino y nosotros estamos apoyando la parte sindicalizada, este problema que se está dando. ¿Es la única coordinación regional donde hay este problema o hay en otras en todo el estado? No, a nivel estado. ¿Eso es a nivel estatal? Sí, así es. ¿Qué piensan hacer en caso de que no les solucionen el problema? Que la situación sigue ya. Tenemos que buscar medidas para que esto se tiene que solucionar, porque usted sabe que el instituto está enfocado al rezago educativo y el objetivo es ir reteniendo un poco el rezago y nuestro trabajo se ve afectado por la mala planeación de las direcciones, del director de los departamentos, que pues ahí les falla un poco el manejo. Los manifestantes aseguraron que se mantendrán en paro laboral hasta que las autoridades estatales atiendan sus demandas, ya que se trata de problemas que afectan directamente a los alumnos que buscan aprender a leer y escribir en todo el estado. Gracias. 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 Gracias.